La celebración de este primer encuentro tricontinental de ciudades y gobiernos locales responde a una de las previsiones u objetivos que el Plan Estratégico de la Ciudad estableció para los próximos años. Queda reforzar nuestra posición, convertir la ciudad en un centro logístico para que, aprovechando esa posición, no solo redistribuyamos mercancías, sino también redistribuyamos ideas y experiencias. Cuando conocí la existencia de un programa que lleva el nombre de municipios, que cuenta con el acuerdo de entre las elecciones españolas de municipios y provincias de España con la Secretaría de Estado de Cooperación, con la Agencia Española de Cooperación, ese programa nos animó a solicitar que fuese en la Parma de Gran Canaria donde tuviese lugar alguna de sus actividades. Y a ello se debe que el próximo lunes y martes celebremos este encuentro tricontinental. Y en la ejecución de esta jornada ha participado de manera decisiva. Casa África, por eso estamos hoy aquí, para celebrarse las jornadas del lunes y martes. Y también Proa 2020, que es la, diríamos, la pervivencia del Plan Estratégico de la ciudad de la Parma de Gran Canaria. Yo espero que la presencia de alcaldes de esas ciudades africanas no solo nos permita el conocimiento y las posibilidades de extender algunos hermanamientos que ya hemos producido. Tenemos que hacer ese faro en el Atlántico de que habla nuestro proyecto de capitalidad cultural europea que se haga también en realidad en el plano de la cooperación con los países específicos. El proyecto del Ayuntamiento entra perfectamente dentro de nuestros objetivos de crear esas redes que puedan ayudar a definitivamente consolidar la idea de Las Palmas de Gran Canaria como capital europea de este espacio geográfico que es el oeste africano o el Atlántico Medio Oriental como lo que tenemos en esta jornada. El evento fundamentalmente tiene dos patas o tres patas, por decirlo de alguna forma. Hay una primera pata que es la bienvenida, en la que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibirá de manos de Barcelona un representante de Barcelona que aún está por confirmar la presidencia de ARIC que esto supone que Las Palmas de Gran Canaria pasará a presidir esta red internacional y ya tricontinental o municipio de África que consiste fundamentalmente en lo que es a lo largo de la mañana en dos mesas en un foro de alcaldes africanos divididos en dos patas. Una en la que se debatirá sobre la gobernabilidad democrática en África con una segunda mesa que se hablará sobre el fortalecimiento de la institucionalidad y la descentralización local en África. En este primer encuentro anticontinental de ciudades y gobiernos locales habrá una mesa continental que se ha llamado programa ARIC en municipio en lo que fundamentalmente se hablará sobre los retos de gobernabilidad y desarrollo en las ciudades, áreas metropolitanas y en los países. Se celebrarán dos paneles, paneles cuando lo vean en programa fundamentalmente lo que estamos hablando de un panel es una mesa redonda una mesa de deliberación en la que se va a hablar en el primer día de dos asuntos importantes uno primero es la creación de planes estratégicos y la creación de estrategias compartidas en uno de los primeros paneles y simultáneamente habrá otro sobre gobernanza multinivel. El 29 de marzo continuaríamos con otros cuatro paneles otras dos o cuatro mesas de deliberación en las que se tratan temas fundamentales, como bien decía antes el alcalde que constituyen y cimentan la gobernanza a nivel local que son la participación y compromiso de la ciudadanía luego habrá otra sobre movilidad que también se ha iniciado en la Palma de Gran Canaria ese proceso continuaríamos con otras dos mesas una sobre derecho a buena administración y finalmente el último mesa de deliberación será desarrollo económico y empleo en la que también habrán participantes de los tres continentes por favor muchas veces es una luna Gracias.